Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de la desaparición del avión Malayo. Como ustedes saben, se llevó a cabo una búsqueda de este avión que desapareció durante 12 días y que 26 países, la NASA y el FBI, estuvieron buscando a lo largo y ancho de todo el planeta. Sin embargo, el día de ayer, las autoridades malayas dieron a conocer que había sido encontrado en el Océano Índico. Una noticia que a todos nos conmocionó, básicamente porque no hay rastros todavía de este avión. Realmente no tenemos ni la caja negra, no tenemos todavía rastros de la ropa, ni siquiera de las 239 víctimas que iban a bordo del avión. En ese sentido, los parientes y los familiares de las víctimas exigen a las autoridades que les entreguen pruebas contundentes de que este avión efectivamente es ese avión desaparecido que traía a sus familiares a bordo. En un principio se habló acerca de muchas especulaciones con respecto a esta desaparición, sobre todo porque este avión despegó desde Kuala Lumpur con destino a Beijing y desapareció de todos los radares a los 40 minutos de haber despegado. Un hecho que evidentemente llamó la atención de la opinión pública internacional y de todos los países porque se hablaba por un lado de que pudo haber sido parte de un atentado terrorista, después se habló de una posible explosión en el aire, después se habló acerca de que pudo haber sido un accidente provocado por los mismos pilotos que hubieran tenido que enfrentar situaciones adversas durante el vuelo. Así que muchas, muchas conclusiones se sacaron de esta desaparición. Sin embargo, el por qué y el cómo fue este accidente serán cosas que solamente podremos saber a ciencia cierta en el momento mismo que aparezca la caja negra, si es que aparece y por supuesto tengamos una respuesta contundente de las autoridades malasias. Yo te invito a que opines y que nos des tu opinión si tú crees que efectivamente este avión que apareció en el Océano Índico es el avión desaparecido de Malasia o si realmente crees que hay alguna otra explicación a lo sucedido. Comentó, para Blu Report, Erick Carabó. El report, el mundo desde México.